Cholo de los Claxons Nada técnico, algo sencillo Buena onda Bueno, vamos a empezar con una rola Con la que estoy en el aire Y espero que les guste Bueno, esta rola está en Mi Mayor Aquí, por ejemplo, la intro La guitarra Ok, estoy tocando, bueno Este, creo que este dedo estoy tocando La cuarta y la tercera cuerda, ¿no? En Mi y un octavo arriba También en la primera y la segunda cuerda Ok Mira, estoy haciendo un cambio Con el tercer dedo La cuarta cuerda Y luego la tercera cuerda Para hacer Mi Eso Que son dos tríos Eso que son La Perdón, Si Ok, entonces nada más estoy cambiando Como que este dedo Como el bajo Hacemos una onda así Entonces, hacer la intro Este Ya en el verso Estamos en Mi otra vez Aquí Básicamente estoy haciendo En lo mismo Un poquito más grave, ¿no? Este Un cover por aquí en Mi Estoy dejando estas fuerzas al aire Igual, lo único que estoy cambiando Pues es el bajo, ¿no? Es como que la parte del verso Ok Así como el verso Luego hay una parte De pre-coro Que también la uso de nada más dos cuerdas Es decir, esta parte Ok Estoy haciendo pues una inversión Si mayor, ¿no? Y pues el corte es bien fácil Que es en La Si, la mayor La mayor Si, la sostenido Sostenido siete La mayor otra vez Si Bueno, ahí está más o menos la intro Este El verso Pre-coro Y el coro Este Y pues se repite más o menos En toda la rola Este Por ejemplo Esta rola también tiene ahí un solo Un poquillo Ahí medio Funky En la onda del tiempo Y así Entonces voy a pensar más o menos Como hago el solo Como está en el disco Porque de repente en vivo Pues Me gusta cambiar un poquillo Y los solos Como que también tienen mucho que ver Ahí la vibra y la raza Y todo cuando estás tocando en vivo Es más o menos así Básicamente Seguir con la primera, segunda y tercera cuerda Hay unos leaks Si Otra vez Más o menos Y pues ese es más o menos el solo Bueno, yo creo que aquí terminamos esta parte De esta rola En cuestión de la guitarra eléctrica Y pues nos vemos En la próxima sesión En el próximo video Y pues muchas gracias Y espero que les haya gustado ¡Vamos! No vuelvo para atrás No vuelvo para atrás Vuelvo a disfrutarme No hermanizarme Empiezo a despegar A despegarme Estoy en el aire Bailando con la brisa No espero a nadie Se me grabó tu risa